Una de las medidas que se deben tener en cuenta y tomar ante el COVID-19 es la higiene personal, como el lavado de las manos. Ante eso, una ciudadana denuncia que ha solicitado la reconexión del servicio de agua potable y esta no fue posible, puesto que en la Expo le piden cancelar una suma de dinero. En la casa, pues, hace unos días encontraron contrabando de agua. Bueno, las personas que vivían ahí, pues, de lógico que no me dieron a conocer, se llevaron el contador. En este momento voy a utilizar la casa. Tengo cinco hijos, cinco niñas menores de edad. Mi persona, mi hijo, mi nuera y otra bebé. Voy a Expo a solucionar. Acabo de venir de Expo en este momento. Le comenté el caso. Dije, yo en este momento no tengo dinero, pero déme, bueno, 20 días, un mes, que ya se levante y ya puedo reunir la plata para pagar. Nada, me dicen que tengo que llevar los 100 mil pesos para venir a poner el contador. Como pueden ver, estoy agripada. Por obligación me tocó salir, porque no puedo vivir sin agua. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, a eso le pido la colaboración, que me pongan el contador del agua porque la estoy necesitando en este momento. Esto pese a que existe un decreto nacional que obliga a las empresas prestadoras del servicio reconectar el agua o la energía eléctrica, pero la Expo hoy se niega a lo mismo. Se espera que se dé solución ante la denuncia dada por la ciudadana.